Agradecer profundamente a la Junta por la importante contribución a hacer posible este proyecto. Ustedes saben que este proyecto tiene un coste muy, muy importante y una gran parte de este coste lo asume la Junta. Por eso quiero agradecerles profundamente su contribución al proyecto de Vacaciones en Paz. Es verdad que tenemos que hacer extensiva otra serie de proyectos que, como bien dijo la consejera, también forma parte de ellos en la Junta. Los niños están aquí. Para nosotros el proyecto Vacaciones en Paz es un proyecto muy importante, pero no solo porque los niños estén aquí de vacaciones, que también ahora mismo tenemos como 48, 49 grados a la sombra en el territorio donde están viviendo los niños, con lo cual, bueno, es un alivio para los muchachos. Pero para nosotros tienen también otras consideraciones este proyecto. Primero que los niños puedan venir acá para la cuestión sanitaria. Esto es fundamental para nosotros. Nosotros tenemos unos medios limitados y el hecho de que 4.500 niños saharauis estén ahora en todo el Estado español y realizar exámenes médicos es una contribución importante. Pero si de alguna forma tuviéramos que reflejar el contenido real de esto es educar a los muchachos en la solidaridad, educar a los muchachos en el conocimiento de otras culturas y que estos muchachos y muchachas puedan reflexionar porque una serie de familias que desconocían hasta hace unos días les abren su puerta y los tratan como unos hijos más. Yo creo que esto es también muy, muy importante. Este proyecto también no podría ser posible sin todo el entramado solidario a nivel de la comunidad y también agradezco a todas las asociaciones que están llevando a cabo este proyecto. Pero sin lugar a dudas, a quien más hay que agradecer son a las familias que abren las puertas para recibir a estos niños. Es verdad que hay toda una connotación no solo humanitaria, no una cuestión material, hay una cuestión política y yo pienso que estas familias están jugando un papel en una doble dirección. El papel, si pudiéramos hacer algún tipo de interpretación política como un reconocimiento de la injusticia que se está cometiendo con el pueblo saharaui y por otra parte también un acto inmenso de humanidad y de solidaridad de tratar a los niños saharauis como unos niños más y como unos hijos más de esta familia. Por eso nunca tendremos suficiente agradecimiento, nunca daremos suficiente agradecimiento a todas estas familias. Es todo lo que puede ser. ¿Cuántos niños hay en Castilla y León? Ahora mismo en Castilla y León tenemos unos 250. ¿Se sabe cuántos han venido hoy aquí al encuentro? Se supone que deben venir como sobre 200 niños. Sobre 200 niños están llegando, ahora acaban de venir. Sobre casi todos, la gran mayoría. Sí, la gran mayoría acompañado de las familias. Acompañado de las familias. Ahora mismo acaban de venir unos 40 de Zamora, unos 40 y más. Están llegando todavía, están llegando. De todas formas, eso, recalcar mucho, mucho, mucho y aprovechar la presencia aquí de la consejera, esa solidaridad que siempre nos ha prestado la Junta de Castilla. Muchísimas gracias. 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 Gracias.